¿Somos capaces de sanarnos, de autocurarnos? Es la pregunta que ahora vamos a plantear a nuestro próximo invitado. Él es Eric Pell, creador de la reconexión y la sanación reconectiva, que vuelve a España del 18 al 22 de marzo para impartir dos programas de formación de sanación reconectiva niveles 1 y 2. Eric, bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Eric, ¿todos tenemos esa capacidad de autosanarnos y también de sanar a otras personas? Todos tenemos la capacidad y además hoy en día somos capaces de acceder a una capacidad aún mayor para conseguirlo. La sanación reconectiva nos ofrece la habilidad de, digamoslo de esta manera, abrir la puerta, abrir el umbral. It opens a doorway that allows us to access yet a greater, more expansive spectrum of energy, light and information that we have had access to before. Abre la puerta y esa puerta nos permite acceder a un espectro mucho mayor y más expansivo de energía, luz e información, mucho mayor del que habíamos tenido hasta ahora. Y once we access this spectrum of energy, light and information, once we learn how to use this, what science today calls the reconnective healing spectrum, then we seem to be able to facilitate a higher level of healing for both ourselves and for others. Y cuando conseguimos acceder a este espectro y aprendemos a utilizarlo, cuando accedemos a lo que la ciencia llama este espectro de la sanación reconectiva, pues podemos acceder a este conocimiento de poder sanarnos a nosotros mismos y a los demás. La sanación en realidad es como un concepto gracioso, porque para mucha gente, pues subconscientemente, tiene miedo de esta palabra. ¿Sentimos miedo de que quizá no sea conseguible, no podamos acceder a ello? ¿Tenemos miedo de si es real o quizá no? ¿Tenemos miedo de si es real o quizá no? ¿Tenemos miedo de si es real o no nosotros mismos como una expresión más completa de Dios, el amor o la inteligencia del universo? ¿Puedo aceptar el concepto de una sanación médica? ¿Puedo aceptar el concepto de una sanación paciente o incluso de una sanación paciente o de una sanación paciente o de una sanación paciente? Podemos aceptar el concepto de la sanación médica, de la sanación doctor paciente o incluso de la sanación médico paciente milagrosa. Pero es curioso, pero la palabra sanación por sí misma, por sí sola, pues aporta miedo e incluso en algunas personas, incluso rabia, ira. Así pues la pregunta recae en ¿qué es realmente la sanación? Es un volver a la totalidad, un volver al equilibrio, un volver a la armonía. ¿Eso quiere decir que si yo voy a los programas de formación en sanación reconectiva que vas a hacer del 18 al 22 de marzo en Madrid y aprendo sanación reconectiva, entonces podré sanar cualquier tipo de enfermedad e incluso las más graves? Pues a modo de respuesta diré un quizás en mayúsculas. Y voy a ser un poco más específico. Usted podrá acceder a la capacidad de autosanarse y también de aportar sanación a los demás. Pero esto no significa que con todas las personas con las que vaya a trabajar, usted podrá aportar esos cambios en los síntomas que usted cree deberían ocurrir. Y en realidad, y en otras palabras, la sanación reconectiva no trata unos síntomas concretos o un problema de enfermedad concreto, sino que lo que hace es ayudar a la persona a volver a su estado óptimo de su equilibrio, de su totalidad. Y al hacerlo, uno será testigo de cómo todas esas manifestaciones de esos síntomas o de esos problemas de la enfermedad, pues van desapareciendo al volver a esa totalidad. Por ejemplo, el 18 de marzo en Madrid daremos un seminario de tres horas donde hablaremos sobre la historia, la ciencia y la filosofía del trabajo. Y luego escogeremos unos voluntarios de entre el público para poder hacer algunas demostraciones en directo para que uno pueda ver cómo todo esto es verdad, es realidad. En realidad, la sanación reconectiva es una manera muy simple, muy simple y muy comprensible de sanar a nosotros mismos y a otros. En realidad, la sanación reconectiva es una manera muy simple, muy nueva y una manera a que todo lo engloba de poder sanarnos a nosotros mismos y a los demás. No hay protecciones basadas en el miedo, ni rituales, ni técnicas complicadas. Lo que haremos el viernes por la noche es mostrar cómo se pueden encontrar y sentir estas frecuencias en las manos de uno mismo y lo podrán sentir allí mismo. Y el sábado y el domingo, 19 y 20 de marzo, lo que estaremos enseñando es lo que llamamos el nivel 1 del programa de formación. Demostraré el nivel del trabajo desde el escenario y luego pasaremos a trabajar a las camillas. Y tanto los profesores auxiliares como yo mismo iremos por la sala ayudando a la gente a encontrar, a sentir y a trabajar con estas frecuencias. Y, por cierto, todo el seminario estará traducido simultáneamente y muchos de nuestros profesores auxiliares, pues son castellanoparlantes. Lo que ocurrirá es que yo desde el escenario demostraré un nivel de este trabajo y uno mismo se colocará a la cabeza de la camilla y empezará a practicar este trabajo bajo nuestra supervisión. Y al trabajar inmediatamente uno será testigo de cómo la persona que tiene tumbada en la camilla pues empezará a presentar unos movimientos involuntarios, ya sean los ojos, en los músculos faciales, en los dedos, en las manos, en los pies. Todo esto demuestra que esta gente estará entrando en un espacio de sanación. Luego se hará un cambio para que uno mismo lo experimente mientras la otra persona que estaba tumbada en la camilla se ponga la cabeza y trabaje sobre nosotros. Así pues, en el nivel uno el objetivo es enseñar muy el principio, muy la base de lo que es una autosanación y también poder ofrecer una sanación a nuestro círculo más inmediato de familiares y amigos. Si decidas que quieras aprender esto en el nivel más alto y el más comprensivo, el nivel profesional o lo que llamamos el nivel fundacional, entonces continuas con nosotros en ese maestro y el jueves, en febrero. Y si uno decide que quiere aprender el nivel más alto de todo este trabajo, el que más todo lo engloba, el más profesional, el que nosotros llamamos fundacional, pues se continúa el seminario el lunes y el martes de marzo. Y uno mismo podrá ofrecer sesiones profesionales a voluntarios que nosotros traeremos siempre bajo nuestra guía y orientación. Y enseñaremos también a hacer este trabajo de sanación a distancia a nivel holográfico y también les enseñaremos a establecer su propia consulta de sanación reconectiva si eso es lo que uno desea. Aprender a hacer esto a nivel profesional no significa que uno tenga que acabar siendo un profesional de la sanación reconectiva, pero ¿acaso no es bonito poder hacer esto al máximo nivel, al nivel profesional? Y a finales del 22 de marzo, que sería un martes, puedo prometer dos cosas. Uno que uno podrá hacer todo lo que yo mismo puedo hacer en este ámbito de este campo de sanación energética. Y número dos, que uno podrá hacer todo lo que cualquier ser humano en este planeta puede hacer en este ámbito de sanación energética. Por cierto, tengo que decir que hay mucho para entender en cuanto a la sanación reconectiva. Y si uno desea que le respondan a posibles preguntas que tengan sobre todo este trabajo en castellano, pueden llamar a uno de nuestros profesores, que es Margarita Álvarez. Su teléfono es 34 para España, 648-535-050. O también se puede poner uno en contacto con Gloria Rodríguez. Y su número de teléfono es 34 para España, 622-104-261. Y por supuesto, la página web es thereconnection.com. Sabemos, Erick, a tus cursos van muchos profesionales del sector sanitario, médicos, enfermeros, fisioterapeutas. No podemos negar que hay cierto interés por parte de la comunidad médica por aprender qué es la sanación reconectiva y cómo funciona. Y no obstante, por otra parte, también hay parte de esa comunidad médica o científica que reniegan un poco de la sanación reconectiva. Al menos la miran con recelo porque no la pueden demostrar, no la pueden justificar científicamente. ¿La sanación reconectiva a día de hoy se ha podido demostrar científicamente? La comunidad científica está muy abierta a estudiar la sanación reconectiva. Por ejemplo, uno de los últimos estudios publicados últimamente demuestra que uno de los últimos estudios publicados últimamente unos pocos minutos de sanación reconectiva son mucho más eficaces que la terapia física a la hora de volver a recuperar el movimiento de las extremidades. Estudios muestran que la sanación reconectiva restructura nuestro DNA, permitiendo funcionar más harmonicamente, emitir un nivel más harmonico o coherente de la luz. Los estudios de la sanación reconectiva demuestran que lo que hace la sanación reconectiva es reestructurar el ADN, hacen que el ADN funcione a un nivel más armónico o muestre un nivel de luz más armónico. Estaba hablando con un investigador muy conocido a la noche, y estamos planeando diseñar un nuevo programa que muestra cómo dramáticamente y instantáneamente la sanación reconectiva es efectiva en la artritis, restaurando el uso de las manos de la gente o sus brazos para la artritis reumatoide. Y ayer por la noche precisamente estaba hablando con un conocido investigador, y estábamos hablando sobre la posibilidad de crear o diseñar un nuevo programa donde podremos demostrar la eficacia absoluta y rápida que tiene la sanación reconectiva a la hora de tratar la artritis reumatoide. Y también quieren seguir la gente que ha participado en los estudios de artritis reumatoide, porque también quieren seguir la gente que ha participado en los estudios de artritis reumatoide, de que ha vivido estas sanaciones, pues aparentemente las sanaciones se mantienen en el tiempo, evolucionan, mejoran. Así que muchos, muchos, muchos en el campo de la salud tomará la reumatoide 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 reumato de las artritis de artritis reumatoide para aprender a implementar este proceso de medicamento o otras características de medicamentos de lo que no se sienten. Pero la gran mayoría de los que tomo el reumatoide 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 Así que sí que hay mucha gente profesional sanitaria que participa en los seminarios, que tiene digamos un trasfondo médico, pero la mayoría de gente que acuda a los seminarios es cierto que no tiene formación sanitaria y para ellos de hecho es más fácil acceder a todo ello porque están como más limpios, pueden acceder a ello con más facilidad. Con Reconnective Healing, it allows you to bring healing back into the hands of your family, for your children, for your parents, and to bring healing into the community. It gives you a way to bring more income into your household as a Reconnective Healing Professional if you want, or to support yourself and your family as a Reconnective Healing Practitioner. Con la sanación reconectiva podemos ayudar a devolver esta sanación a nuestra familia, a los miembros de nuestra familia, a la comunidad. Y también si uno desea ser un practicante profesional de la sanación reconectiva, es una manera de poder traer ingresos y de poder apoyar a tu familia. ¿Y acaso no es bonito poder tener un trabajo, primero, que te aporta ingresos para ti mismo y para tu familia? Pero, sobre todo, aporta este bien a la comunidad y es algo que te hace como cantar desde el corazón, hace que tu corazón se sienta alegre, porque es algo que haces porque amas, no solo por dinero. Como siempre decimos en este programa, aquí no se juzga nadie. Solo importan los hechos y un hecho es que la sanación reconectiva está ayudando a muchísima gente. Lo que os proponemos es que experimentéis. Probad esta sanación reconectiva y luego nos contáis vuestra experiencia. Si queréis más información podéis llamar a las promotoras del evento en España, que son, por una parte, Margarita Álvarez, apuntad al teléfono, el 648 535 050. También podéis llamar a Gloria Rodríguez al 622 104 261. También podéis entrar en thereconexion.com. Eric, gracias por aceptar nuestra llamada. Suerte y éxitos. Gracias a vosotros. Fue un placer. Y, de nuevo, también pueden encontrar más si van a thereconexion.com. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y si la gente quiere más información, también puede ir a la página web thereconexion.com. Gracias. Gracias. Gracias.